Amigos de Televida, aquí Dani Rivera para felicitarlos a todos porque Televida cumple 24 años 24 años de llevar la espiritualidad, de llevar el mensaje de la cristiandad a los hogares de República Dominicana y fuera de República Dominicana De verdad que los felicito a todos, sigan en Televida dando vida y espiritualidad a todos los pueblos de la tierra Televida, 24 años transmitiendo la fe al pueblo de Dios Televida, 24 años de llevar la espiritualidad a los hogares de República Dominicana